Afortunadamente no fue muy bien, fue muy buena la respuesta de la gente como años anteriores. En este caso se presentaron en el momento 57 personas y después hubo algunas que no estaban en la provincia, algunos trabajaban en la minera y demás que se sumaron después en otra charla. Y totalizamos 61 aspirantes a bomberos de Valle Viejo. Así que a esas 61 personas les entregamos unos apuntes, que son 16 páginas, donde están los aspectos más elementales que significa el tema de ser bombero voluntario y también algunas cuestiones mínimas, algunas preguntas mínimas con respecto a temas técnicos, que son lo que van a tener que rendir. Este próximo sábado, el sábado 11, a las 8 de la mañana van a estar viniendo el teórico. Tienen que aprobar el 70% de la prueba, que son 24 preguntas. Y a partir de ahí, después terminando lo del escrito, vamos nuevamente al premio de bomberos y ahí van a empezar la actividad física y también tienen que hacer una serie de actividades físicas, de las cuales también tienen que aprobar por lo menos el 70% de todo lo que se les imparta. para ya, digamos, en el caso de haber rendido bien el físico y bien el escrito, ya pasan, digamos, en la calidad de aspirantes a cruzar durante el año, este y el próximo para regresar como bombero voluntario nivel 1 de la República Argentina. Para eso van a tener que cruzar 400 horas áulicas entre lo que es la parte teórica y lo que va a ser también toda la parte práctica y los ejercicios, con las distintas especialidades, que no es solamente el fuego, porque la gente por ahí al bombero siempre lo asocia, digamos, con una manguera tirando agua. Y no es así, o sea, nosotros los chicos van a cruzar nueve bolillas, que es donde van desde, sí, incendio estructural, que es el más reconocido, pero también todo lo que hace al tema de incendios forestales, en las distintas ramas del rescate, el rescate vehicular, rescate en altura, rescate acuático, también en accidentología vehicular, también el manejo de las sustancias peligrosas, también todo lo que hace a la parte también del socorrismo, del RCP, a las distintas cuestiones que puedan a veces surgir en un accidente. Así que, y hay demás después también dentro de los distintos rescates que se van a dar, también va a haber que busque rescate en estructuras colapsadas. Nosotros estamos en una zona sísmica y a partir de eso, permanentemente estamos entrenando a nuestros bomberos para algo que ojalá nunca ocurra, pero sí pasa en cuanto al tema de tener que buscar personas dentro de casas o estructuras que colapsen por el temblor, ¿no? Así que es una tarea muy importante que arranca este sábado y que ojalá, o sea, y es completamente vinculante y no es que se aprueba una y la otra no puede ingresar, o sea, tiene que promediar los conocimientos mínimos, y aparte de esta prueba a nosotros nos indica si la persona está apta también para adquirir con conocimientos, si se puede manejar textos, si en definitiva está capacitado para poder hacer la carrera que le espera durante el año, ¿no? Así que este es un filtro importante. De lo que quede de este tamiz, vamos a tener lo que va a ser la promoción de bomberos voluntarios del año 22-23, ¿no? Así que mucha expectativa y, bueno, están todos estudiando el día viernes. El día viernes va a haber una clase de nivelación para aquellos que por ahí no entienden algunos conceptos o algo, tanto desde la mañana, a partir de 8 a 11, y a la tarde también desde las 18 horas, para los que trabajan por la mañana o por la tarde, va a haber personal del grupo de instructores para evacuar de dudas y que, bueno, y el sábado ya puedan venir con todo repasado y dar un buen examen. Entonces, tenemos la esperanza para este fin de semana y a la semana que viene arrancan con la carrera. Sí, sí, esperemos que, digamos, la resultante del examen sea bueno y demás. Lo que pasa es que después empiezan a quedar muchos por el camino. Por ahí algunos dicen, para que tengamos una idea, nosotros en este momento, en el cuerpo activo de Valleviejo, tenemos 54 bomberos y bomberas y con eso cubrimos las 24 horas de lunes a viernes. Las promociones anteriores, por ahí, se inscribían más, pero primero no tomamos el examen de ingreso y eso después te da un índice muy alto de deserción, porque hay mucha gente que, algunos van directamente a las primeras charlas, o sea, no están pensando en el conchabu laboral, ya que van a recibir una paga. Cuando directamente vos los desalentás y les dices, señores, acá no se paga un peso. Pero además, esta es una carga pública, eso es un servidor público. Entonces, la ley 25054, que es la que rige el Sistema Nacional de Bomero, le da al Bomero ese rango de servidor público. Si una persona común va por la calle y ve a alguien tirado y sigue largo, no pasa nada. Si un bombero lo hace, hace abandono de persona. Entonces, cuando explicamos esta responsabilidad, este rol, y que no se le va a pagar, pero que sin embargo tiene que venir a cumplir las guardias, y que son obligatorias, etcétera, etcétera, hay los que no tienen madera para esto, los que vienen directamente por el conchabu laboral, ya se quedan ahí. Pero en la primera promoción se anotaron 109 aspirantes y egresaron solo 23. Ahora en la última, digamos, con el tema de COVID, a veces no complica la fecha, en la última convocatoria también se anotaron 80 y tantos, pero al examen de ingresos se presentaron 60 promedio y después finalmente los que aprobaron fueron 37. Y de esos 37, con suerte van a egresar ahora en septiembre para nuestro aniversario, pero tuvimos que pasar porque tendrían que haber egresado julio, pero no llegaron. Con los conocimientos teóricos, sí, porque aún en pandemia siguieron estudiando. Pero el problema es que una cosa que yo te diga, no, porque si ingresás a una habitación donde hay 300 grados de calor, en lo teórico está todo bien. Ahora cuando te meto a una habitación con 300 grados, vamos a ver cómo te va. Entonces, ahora estamos en la distancia de las prácticas del terreno y demás, que eso lleva más tiempo porque lo vas presionando a la persona, al aspirante, lo presionás al límite para que si algo sale mal, si se quiebra, que se quiebre en un ambiente controlado, en un simulacro, en el cuartel o en otro lugar, pero no en la vida real. Entonces, eso también hace que mucha gente se empiece a encontrar con sus propios miedos. Porque hay muchos que creemos que podemos hacer determinadas cosas hasta que la realidad de choque la tenés que hacer. Una cosa es que yo creo que tenés que sacar a una persona que está con quebraduras o con algo enclavado en el abdomen, con parte de las bíceps afuera, y otra es cuando te toca hacerlo. Entonces, después empezás a darte cuenta hasta dónde vos, o algo más sencillo, los lugares confinados, espacios donde tenés que entrar en búsqueda de una persona tal vez aventando en un derrumbe y demás, y cuando lo metés al aspirante ahí, entiende que no claustrofobia, pero que le tiene miedo a ese encierro, a esa situación, y bueno, a veces lo ayudamos a que salga, a veces miedo que lo venza, y a veces el miedo puede ir más. El bombero no es un superman, sino que acá lo que vamos descubriendo con el paso de los años y con el trabajo de las distintas promociones es eso, que podés ser un país muy bueno, por ejemplo, por incendios, y cuando te metemos en rescate acuático te dicen, no sé si yo no la doña en la pelo pincho, o algo puede ser muy bueno, a su vez, el rescate acuático tiene rescate en aguas mansas, lo que sería, por ejemplo, el espejo en el lago del Viquepriquita, y otra cosa es en ríos torrentosos, cuando hay crecida. Entonces, cada una de las especialidades del bombero va haciendo, entonces, después, cuando ingresa allá con un bombero, digamos, con el general, es como el secundario, después elegís qué especialidad vas a continuar, en qué, en cuál de las ramas querés especializarte, y ser, digamos, no solo mejor, sino a partir de ahí, inclusive, poder después ser instructor. Así que, eso hace que también haya otro filtro, y como te digo, de los 37 que empezaron a cursar, pre-pandemia, al momento de egresar, si lo completan, van a egresar entre 12 y 14. Así que, bueno, estamos conformes con la cantidad que hacía tu pregunta, pero espero que haya quedado claro, estamos conformes con la cantidad, ahora esperemos, vamos a ver de qué madera están hechos estos que ingresen en esta permisión.